Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa y columna vertebral. La verdad es que nunca había... me gusta, ya se han fijado, yo creo, los que me conocen, que no me gusta nunca hablar de precios, porque la verdad es que esto es una información médica, ¿sí? Pero dicen, oye, ¿por qué nunca hablar de precios? Lo primero es porque cada paciente es diferente, son tratamientos muy personalizados, ¿sí? Si usted me dice, oye, Ramiro, tengo una hernia de disco, ¿qué me puedes ofrecer? No sé. ¿A qué me refiero? No sé. Puede ser no hacer nada, porque nada más a lo mejor es bajar de peso, ¿sí? Hacer ejercicio, cuidar posturas, y eso es suficiente. Puede ser que te mande a terapia, puede ser que lo mande a rehabilitación intensa, puede ser que lo mande a un equipo que se llama descompresión de DRX-9000, ¿sí? Puede ser que le infiltre esteroides, puede ser, raro, pero a lo mejor se lo puedo sugerir. Lo más común es que le sugiera biológicos, pero no le puedo decir precios, porque no sé si sea un nivel, dos niveles, la edad, condiciones propias, dónde se lo quiere hacer. Segundo, si le quiere que le agregue exosomas para que sea más intenso, o células para que sea más intenso en tratamiento. Si es un disco, dos discos, si además hay que adicionar nervios. Es decir, son tratamientos muy personalizados. Igual en rodilla, igual en hombro. Obviamente, hay cierto porcentaje que es muy estándar, pero necesitas ver al paciente, valorar las condiciones generales. Hay que recordar, todo, todo lo que hacemos en medicina es riesgo-beneficio. Es decir, a qué riesgo se va a someter, contra qué beneficio puede obtener, ¿sí? Y en eso también incluye costo-beneficio. Es decir, cuánto va a pagar o cuánto realmente, cuando digo salud, realmente más que pagar es invertir, cuánto va a invertir en salud y qué porcentaje de beneficio tenga. ¿A qué me refiero? Si usted me dice, Ramiro, ¿te gustaría inyectarle células a todos los pacientes que ves con desgaste de rodilla? Pues claro que sí, porque es la mejor estrategia que puedo utilizar, sencilla y con alto porcentaje de éxito. Pero por el costo no se lo puedo, ¿sí? Sugerir a todos. Entonces, tengo que empezar con cosas más económicas, proloterapia, PRP. Pero hay pacientes que de entrada requieren un tratamiento más invasivo o de mayor costo, pero es costo-beneficio. Es decir, a ese paciente, ¿para qué le sugiero PRP o ácido hialurónico? Si no le va a servir, ¿lo voy a hacer gastar más o lo voy a hacer gastar de Oquis? Entonces, por eso no hablo de precios, no hablo de costos, hablo de medicina. No se les olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes, no dejen de cuidarse, que la pasen bien. No se les olvide, denle like a este video. No se les olvide, denle like a este video.